Compañeras y compañeros de partido, profundamente emocionado estoy este día en Manzanillo, Colima. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por recibirnos hoy en Colima, en esta bella ciudad, en este bello puerto, donde se siente el calor, pero sobre todo el calor humano de los polimenses. Me voy lleno de energía, de la capacidad y el talento de las mujeres y hombres de Colima que demostraron con trabajo permanente que en Colima el primo solo gana una, sino dos veces el gobierno del Estado. Este es un partido que tiene que seguir cambiando. Es un partido de puertas abiertas a la sociedad. Un partido que invita a lo mejor de los ciudadanos, de la academia, de la sociedad civil, de la empresa a incorporarse a las filas del partido. Pero también es un partido de puertas abiertas para enseñarle la salida a los traidores del PRI. No los necesitamos ni los vamos a extrañar. Que se vayan de una vez. Quiero saludar con especial afecto y reconocimiento político al señor gobernador Ignacio Peralta, amigo político exitoso y el primer crista del Estado de Colima. Mis felicidades, Nacho, por tu triunfo. Para saber a dónde vamos, siempre hay que reconocer de dónde venimos y cómo llegamos aquí. Es importante en nuestro partido siempre reconocer el trabajo y el talento de quienes formaron gobierno en Colima y lo hicieron muy bien. Mi reconocimiento a la presencia aquí con todos nosotros de los gobernadores Elías Zamora Bergusco, Fernando Moreno Peña, Ramón Pérez Díaz y Arnoldo Ochoa González. Muchas felicidades y mucho agradecimiento a todos los gobernadores. El día de hoy el PRIismo de Colima reunido aquí en Manzanillo ha dado muestras muy claras de lo que es la nueva relación entre partido, gobierno y sociedad. En un ejercicio muy claro y puntual de rendición de cuentas, el gobernador Ignacio Peralta nos ha presentado aquí a todos los PRIistas el programa El Plan Estatal de Desarrollo. En un ejercicio sin precedentes, mi reconocimiento a la administración del gobernador Ignacio Peralta por rendirle cuentas a su partido aquí en Manzanillo. Muchas felicidades. Y en ese mismo sentido, dado que Ignacio Peralta predica con el ejemplo, debemos de exigirnos todos cada vez más. Por ello, convoco aquí en Colima a que el gobierno le rinda cuentas al partido y convoco a que los delegados federales redoblen esfuerzo para trabajar a favor de los ciudadanos, para rendirle cuentas al partido y para cumplirle en tiempo a la sociedad. En ese mismo sentido, como somos un partido abierto, transparente, que brinde cuentas, debemos de hacer una revisión muy puntual al ejercicio honesto y honorable de los recursos públicos de administraciones pasadas. Debemos de hacer un ejercicio muy puntual y responsable, porque en ese mismo sentido, nos permite reflejarle ante la sociedad que los gobiernos PRIistas gobiernan bien y poder señalar también, con toda puntualidad, cuando los gobiernos panistas, como en el Estado de Sonora, se corrompen y le fallan a la sociedad. Ahora, el PRIismo exigirá una investigación al gobierno de Guillermo Padrés en Sonora, con toda puntualidad, porque el PRIismo defiende la transparencia y la rendición de cuentas. En Colima, las reformas que ha promovido el primer PRIista del país, nuestro mayor activo, el presidente Enrique Peña Nieto, rinde frutos. Colima es el Estado más avanzado en la implementación de la reforma educativa, una reforma que le permite a nuestras niñas, a nuestros niños, el poder tener acceso a una educación de calidad, que permite inversiones sin precedentes, por más de 50 mil millones de pesos, para que se renueven las escuelas de nuestras hijas y de nuestros hijos, para que estén en las mejores condiciones posibles, para que cada niña y cada niño construyan su propia historia de éxito. En México, los PRIistas construimos a favor de nuestros hijos, construimos un país de desarrollo, de oportunidades y de justicia. Por esa razón, amigas y amigos, no podemos permitir que Andrés Manuel López Obrador y Morena se opongan a la reforma educativa, porque lastiman el derecho de las niñas y de los niños de tener acceso a una educación de calidad. Ante la reforma educativa, el PRIismo manifiesta todo su apoyo, y contra aquellos partidos políticos que se opongan a la reforma educativa, les tenemos un claro mensaje, no los vamos a dejar. En estos días, amigas y amigos, ha habido un cambio importante en la composición parlamentaria del Congreso de Colima. Ahora el PRI tiene la mayoría, y la pregunta importante es, ¿qué vamos a hacer con esa mayoría parlamentaria? ¿Qué significa para todas y todos los queridos habitantes de Colima el que el PRI tenga la mayoría en el Congreso del Estado? Y aquí está una idea. Señor gobernador, amigas y amigos, construyamos todos juntos una nueva agenda legislativa. Una agenda legislativa que le resulten beneficios a la sociedad en Colima. Una agenda legislativa que le dé más oportunidades a las mujeres y a los jóvenes de buscar progreso, desarrollo y crecimiento. Una agenda legislativa que nos permita crear más y mejores empleos. Que nos permita consolidar a Manzanillo como un puerto en desarrollo y un polo turístico importante en todo el país. Una agenda legislativa que fomente la actividad agrícola y que fomente la actividad productiva. Por esa razón, compañeras y compañeros, desde aquí, mandemosle un sonoro aplauso a nuestras diputadas y diputados que están reunidos trabajando, que son la nueva mayoría y que trabajarán con Ignacio Peralta y con todos ustedes a favor de Colima. Hace unos momentos, rindieron protesta los nuevos dirigentes de los comités municipales. Tienen un trabajo muy importante por desarrollar a partir de este mismo minuto. Porque además, tienen que honrar el trabajo destacado de las mujeres y hombres que ocuparon su lugar hasta hace unos minutos y que lo hicieron con gran talento, no solo para convocar el trabajo a favor del partido, sino que lograron ganar las elecciones de manera muy decidida. Siguiendo el ejemplo de los que hoy dejan de estar, los que hoy están tienen que redoblar el esfuerzo. Les esperan mucho trabajo, mucha dedicación y les deseo el mayor de los éxitos en su trabajo a partir del día de hoy. Compañeras y compañeros, que se oiga fuerte y que se oiga claro. El PRI es el partido de las mejores mujeres de México. Porque somos el partido de las mejores mujeres de México, tenemos que trabajar más y mejor. Tenemos que promover una agenda nacional que elimine la violencia política de género. Que permita que la participación política de las mujeres sea responsable, sea oportuna, pero sobre todas las cosas, que sea digna. Tenemos todos que trabajar armónicamente para llevar un mensaje muy claro a la sociedad. El respeto a la mujer en política es un ofrecimiento y una garantía del Partido Revolucionario Institucional. Y por ello, vamos a trabajar armónicamente a todos los niveles del Partido con un claro propósito. Presidente del Partido, Secretaria General, miembros del Comité Ejecutivo Estatal. Debemos de revisar nuestras capacitaciones, nuestros programas a evaluar, para que la participación de la mujer en política colinense, sea en las mejores condiciones de responsabilidad y de dignidad. Y le pido al titular de la Fundación Colosio, que entre los programas que desarrolla de análisis, estudio y propuesta, también se propongan políticas públicas al gobierno de nuestro gobernador, para que las mujeres tengan acceso a más y mejores guarderías, para que tengan acceso a más becas para sus hijos y para que los servicios de salud estén cada vez más disponibles y de mejor calidad para todos ustedes. ¡Felicidades compañeras en Colina! Lo he dicho antes y lo digo ahora. Nuestro partido es un partido de jóvenes, jóvenes de ideales, jóvenes de espíritu, jóvenes de actitud. En este principio, la juventud no es un tema de edades. La juventud es un tema de principios y de la manera en que nos enfrentamos a los problemas de la vida. El PRI necesita a todos los jóvenes, a los jóvenes de 70 años y a los jóvenes de 16. Y todo esto es posible, compañeras y compañeras, porque tenemos un gran líder. Venga el reconocimiento desde Manzanillo, Colima, al primer PRIista de la Nación, al presidente Enrique Peña Nieto. Y desde el Partido Revolucionario Institucional, aquí en Colima, y en atención a la invitación que ha hecho el presidente de la República a los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, ratificamos el apoyo al señor presidente cuando afirma que defenderá los legítimos derechos de todos los mexicanos que vivan en territorio nacional, pero también aquellos que viven en el extranjero. Nuestro reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto. Compañeras y compañeros, hemos ganado el gobierno y tenemos mayoría en el Congreso. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante y una gran oportunidad y responsabilidad de servirle a la gente. Sintámonos orgullosos de lo que tenemos enfrente de nosotros. Demostremos que podemos con talento y con trabajo cumplir cada una, cada una de las promesas de campaña. seamos los principales actores de cambio en el Estado y que la próxima vez que la ciudadanía vaya a las urnas, no solo ganemos una vez, sino dos veces de nuevo. Amigas y amigos, ¡que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Viva Colima! ¡Viva Colima! ¡Viva Colima! ¡Muchas gracias!